Bienvenidos a canal de Artemaster, hoy vamos a hacer un cuadro gigante dividido en 5 partes de Goku Ultra Instinct 100% dominado Es el cuadro más currado y el más grande que he hecho hasta ahora, así que espero que os guste mucho ¿Queréis ver cómo se hace? ¡Vamos a verlo! Muy bien pues empecemos, como ya os he dicho en la intro, este cuadro está dividido en 5 partes En las cuales, el cuadro central mide 30x80cm, los de al lado 30x70cm Y por último, los de los extremos 30x40cm En total, una vez todos juntos, hacen un tamaño de 150cm de ancho Ya estáis viendo que para hacer este boceto de Goku, tuve que poner estos 5 lienzos juntos para poder tener las proporciones exactas Y bueno, ya veis que ocupa toda la cama entera Este cuadro es el más grande que he hecho y también el más complicado por el hecho de que tenemos que hacer los cuadros de forma dividida Y eso la verdad es que es una tarea muy complicada porque tienen que coincidir todas las líneas una vez colgado en la pared Y eso de verdad que es bastante complicado porque al mínimo movimiento se nos puede desproporcionar Entonces ese principalmente es el motivo del por qué estoy haciendo el boceto en la cama y no en un caballete como normalmente lo haría Tenía la idea ya desde hace muchísimo tiempo de hacer este tipo de cuadro dividido en 5 partes Creo que es un tipo de lienzo muy artístico y que queda espectacular en una habitación Porque realmente ocupa casi toda la pared de esta De hecho sin ir más lejos, este cuadro va a ser la nueva decoración del canal y es que creo que va a quedar estupenda Vosotros al final del vídeo podréis ser jueces de cómo queda y opinar si es una maravilla o no Porque yo sinceramente creo que sí Porque bueno, a ver, ¿qué hay mejor que tener un Goku Ultra Instinct 100% dominado en tamaño de 150 centímetros en la pared de tu habitación? Que alguien me lo explique Después, una vez ya tenemos el boceto con todas las proporciones asegurándonos de que las líneas coincidirán perfectamente Sí que podemos tomar mano del caballete y comenzar a delinear cada una de estas piezas individualmente Porque la verdad es que si os ponéis a dibujar en la cama ya veréis que os dejaréis el lomo de una manera increíble Sobre todo en estas partes en las que estoy delineando y pintando los cuadros por separado La verdad es que creo que no vais a entender muy bien lo que estoy haciendo Porque realmente el cuadro se verá bien cuando esté todo junto Pero ya veréis que conforme va avanzando el vídeo todo irá tomando sentido Una vez ya hemos terminado el delineado, ahora sí que podemos tomar mano de los pinceles y la pintura acrílica para comenzar a colorear En este caso, al contrario que con los lápices Prismacolor o cualquier otro tipo de lápices de colores Voy a ir aplicando los colores de menos intensidad a más Por eso ahora mismo estáis viendo que estoy aplicando el color blanco primero de todo Y seguidamente iré aplicando el tono piel base seguido de los tonos más oscuros Esto es debido a que en el lienzo quedarán trazos de lápiz que quedan muy feos y son difíciles de borrar Y claro, esto provoca que en las zonas donde tenemos que aplicar pintura blanca o pinturas que sean de un tono bastante claro Al no tener tanta intensidad, esta al secarse quedará translúcida y se seguirán viendo esos trazos de lápiz que quedan muy feos Por lo tanto, como le tendremos que ir dando varias capas para que cubra y quede totalmente opaco Lo hago lo primero de todo para poder darle varias capas de ese mismo color en el transcurso del cuadro Y que finalmente estos colores queden totalmente opacos y no se vean esas manchas de lápiz Bien, como ya os he dicho estoy utilizando pinturas acrílicas las cuales tendréis en la descripción por si os interesa Al igual que todos y cada uno de los materiales que estoy utilizando por si queréis hacerlo en vuestra casa La verdad es que pintar con acrílicos este tipo de cuadros es algo complicado porque hay que tener bastante precisión en las zonas pequeñas Pero una vez le pillas el truco la verdad es que se maneja muy bien Aunque en esta ocasión para este cuadro en concreto vamos a utilizar una técnica mixta Ya que no solo vamos a bastarnos de las pinturas acrílicas y los delineadores sino que también vamos a utilizar sprites De ahí como os decía que este cuadro haya sido más complicado que los demás Aparte que como sabréis yo no tengo casi nada de práctica con los sprites y esto se me dificultaba un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como podéis apreciar en algunos de los planos que estáis viendo en el vídeo Estos lienzos los posaba en la cama para poder juntarlos e ir cerciorándome En efecto de que las sombras de colores que iba añadiendo también correspondían con los respectivos cuadros Y que por supuesto iban encajando bien Realmente lo más complicado de este tipo de lienzo es eso Porque todo lo demás dependerá de lo bien que dibujéis y pintéis Yo cuando empecé a dibujar y pintar este cuadro la verdad es que no tenía ni idea de si me iba a quedar bien o mal Pero ya sabéis que a mi me encanta hacer este tipo de cuadros o vídeos con riesgo Que tengan una pequeña complicación que yo pueda superar Como si se tratase de un reto personal o un logro que desbloquear Y bueno también porque me baso mucho en vuestros comentarios Y sé que os gusta también bastante la variedad Así que si tú que me estás viendo tienes una opinión o una buena idea que creas que puede ser buena para hacerla en un próximo vídeo No dudes en dejarlo aquí abajo en los comentarios Yo voy a intentar estar leyendo uno por uno todos los comentarios que dejéis Y también os iré dando muchos corazones Porque aunque no lo creáis me ayudáis muchísimo a seguir mejorando el canal Y que siga prosperando cada vez más y más De esta manera en este vídeo tan especial me gustaría agradecer a toda la gente que siempre me está apoyando Y deja comentarios positivos para subirme el ánimo Y ni decir cabe que la gente que tiene activada la campanita es como un suscriptor Migate no Goku y de verdad eso es que no queréis perderos ninguno de mis vídeos Y lo aprecio muchísimo Porque bueno no sé si muchos de vosotros lo sabréis Pero aunque estéis suscritos y no tenéis la campanita activada No os va a llegar casi ninguna notificación Y seguramente no os enteréis de los vídeos que vaya subiendo Así que es de vital importancia que activéis el botón de la campanita ¡Suscríbete al canal! Bueno os estaréis dando cuenta de que no estoy coloreando al completo los lienzos individualmente Sino que estoy dosificándolos Con esto quiero decir que por ejemplo si estoy utilizando el color marrón siena Voy a colocarlo en los cinco lienzos en las partes que lo requieran Así de una tirada ya me quito ese color de encima Y es que aunque parezca más lento hacerlo así Al final es más rápido Aquí puedes apreciar en una velocidad más lenta Como voy coloreando los ojos Y la paciencia que hay que tener para colorear un cuadro como este por completo Pero la verdad es que aunque hay que invertirle un montón de horas En un tipo de trabajo como este Es muy satisfactorio ver el resultado final Y decir ¡Wow! ¡Lo he hecho yo! Y estoy seguro de que muchos de los que dibujan aquí estarán de acuerdo conmigo en ese sentimiento ¡Suscríbete al canal! Aquí ya estaba terminando de utilizar todos los colores que tenía que añadir en Goku Que por cierto no eran demasiados No más de siete o ocho colores distintos En ese sentido eso sí que facilitó un poco la faena general Pero no os creáis que lo vamos a dejar así en blanco Como os comentaba antes ahora viene una parte muy divertida Que es la de hacer el fondo con sprites La razón por la cual los utilicé es por el motivo del aura Ya que obviamente con pinceles no se puede conseguir Digamos esa transparencia que tienen las ondas de energía Sin embargo con los sprites podemos conseguir un efecto mucho más difuminado Y que al fin y al cabo queda muchísimo mejor Estos sprites que estaba utilizando es de cuando fui a la fábrica de NBQ Para el especial dos millones Y es que gracias a ellos que me dieron un montón de botes Pude hacer este fondo tan bonito con sprites Porque ya os digo que estos son de buena calidad Y eso se nota muchísimo Por supuesto os voy a dejar su Instagram en la descripción Para agradecerles ese gesto tan desinteresado que tuvieron De darme estos botes gratuitamente Y también dar gracias a Graffiti Corp con el que hice el graffiti Ya que él me enseñó muchísimos tips Que sin dudas me ayudaron muchísimo a hacer mejor este fondo Ah por cierto cabe recalcar que como estáis viendo Antes de aplicar los sprites Lo que hice es utilizar papel de calcar Para recortar la silueta de Goku Y de esta manera pegarlo con cinta de carrocero Para que la pintura no pudiese entrar Y se manchase todo Esto lo hice más que nada para no echar a perder todo el cuadro Ya que como os he comentado antes No soy nada bueno con los sprites todavía Pero espero que en un futuro mejore lo suficiente Como para hacerlo sin plantillas protectoras Y ahora os voy a dejar con estos clips pintando con sprites Porque la verdad es que son muy placenteros de ver Se la verdad es que son muy placentos de ver Gracias por ver el video Una vez estuve conforme con el fondo quedó algo parecido a esto Ahora ya solo quedaba retirar las plantillas protectoras En este momento si que tenía un poco de miedo porque no sabía como iba a quedar Pero finalmente después de todo dio un resultado satisfactorio y quedé muy contento En este preciso momento ya podríamos juntar los cuadros para ver como queda Pero todavía no habíamos terminado El siguiente paso era volver a delinear todo el dibujo por completo Para que resaltase mucho más y se viese más definido Estos también fueron unos momentos bastante tensos Porque si te equivocas en este instante es muy difícil de corregir Por eso lo que yo hago es guardarme las pinturas que voy utilizando con un poco de papel de film Para que no se sequen y en cualquier momento si tengo que corregir algo están ahí Entonces luego ya cuando haya terminado el cuadro completamente Ya sé que me podré deshacer de ellas Aunque en esta ocasión y aunque el pulso me estaba temblando bastante por los nervios Logré completar el delineado con bastante éxito Pero ya os digo que lo ideal para delinear es que estéis muy relajados Ah bueno pero que creíais que habíamos acabado con los sprites No todavía no Darle unos pequeños toques con el spray de color blanco y algunos toques morados Le dará esos efectos de aura por encima del cuerpo que quedan espectaculares Esto le dará un aspecto de profundidad mucho mayor Y al final el acabado será más profesional Aunque también hay que decir que aquí me arriesgué bastante Porque yo no sé utilizar muy bien los sprites Y esto obviamente lo digo porque en ese momento solo tenía una oportunidad Finalmente aunque esto es opcional Utilicé el rotulador Posca junto con un poco de agua en el dedo Para diluir la pintura y hacer esos pequeños efectos de la aura Miguel no Goku y Ultra Instinct 100% dominado Goku Master 100% real no fake Vegetta777 Y ahora si chicos y chicas por fin tendremos terminado este increíble cuadro Tan laborioso pero que a la vez es espectacular Así que ahora lo único que queda ver es como queda en una pared Y más concretamente en la pared de mi habitación Ya que va a ser el nuevo fondo del canal ¡Gracias! 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 Sin más que decir espero que os haya encantado este vídeo Yo lo considero uno de los mejores del canal Así que me encantaría que lo apoyaseis con unos 50.000 likes Que sé que podéis llegar perfectamente Muchísimas gracias por haberte quedado viendo este vídeo Y espero que nos veamos muy pronto en el próximo Gracias por ver el video